Libertad, empieza. Manu, quebrada. Ya, sigue, sigue, manu, quebrada, sigue. Vale, con tre. Vale, ahora ya las florituras que te quieras. Venga, hazlo, 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 pues la rueda está muy bien. La rueda eso ya es un nivelazo. Sigue, sigue, sigue haciéndola, que lo haces muy bien. Las falsas columnas, pues nada más. Debe estar de dos y una no. No, 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 no. La rueda, la rueda, la rueda, la rueda. Yo te he puesto todas las florecciones que... Muy bien. Eh... La... Yo te la doy ya. Haz las falsas columnas o lo que tú veas. Esto aquí. Contra la pared, ¿vale? Sí. Contra la pared, con balones de baloncetos, como tú quieras. Gracias por ver el minuto. ¡Gracias por ver el minuto! ¡Gracias! Fijaos que he hecho las figuras que tu mandaste, pero esa es la figura que no la lanzo en algún momento. Ya, ya, pero lo haces muy bien, lo haces muy bien. A mí la rueda no me sale, pero es que sabes tú lo que me das cuenta, que siempre la hacía mal. Este es el caso. No, no. Eh...